El Taku Taku es un plato peruano producto de la mistura de la cocina de la diáspora africana en el Perú y la cocina peruana. Su origen proviene de la necesidad de usar la comida sobrante y no desperdiciarla. La inmigración forzada de africanos que trabajaban de manera esclavizada en las grandes plantaciones costeñas es donde se origina el punto de conexión entre la cocina africana que mezclada a los potajes y aderezos peruanos. La crónica de la época relata que el arroz y las menestras que quedaban del día anterior eran aprovechados para servir con un contundente plato en el desayuno. El Taku Taku se empezó a preparar por la comunidad negra afroperuana que utilizaban las sobras de sus raciones de menestras, la mezclaban con un poco de ají amarillo molido, aderezo de cebolla y arroz hasta obtener una masa que luego freían en manteca. Yo soy Rosmar Perú 49 y esto es Cultura Gastronómica Peruana. La migración forzada y esclavizada, sus principales rutas fueron hacia la costa del Perú, el norte, Lima, Tumbes y los valles de Costa Norte y ciudades del sur, Chincha, Puerto de Tambo, de Mora, Ica, Nazca y una presencia en la ciudad de Arequipa y la ciudad de Arica, en esa época colonial. Se han encontrado planillas de gastos de mantención de esclavos negros, afirmando que su dieta se hacía en base de zapallo, camote, pan, pescado, algo de carne, menudencias de animales, ron y chicha, además de comidas sobrantes. Las mujeres desarrollaron el trabajo de servidumbre y cocineras en las casas de los hacendados de la época colonial del Perú. La comida sobrante era tomada por los esclavos y es allí donde surge este plato de las comidas sobrantes y surge el tacutacú. En los valles de Chincha y Cañete y posteriormente con las migraciones internas se extiende las teorías que asocian el origen del tacutacú con la sazón morena y los esclavos. Esta, las teorías asocian el origen del tacutacú con la sazón morena y los esclavos. Esta no es la única versión sobre el nacimiento de este plato. Otros estudiosos de la gastronomía y estudios sociales se refieren que tacutacú es un vocablo quechua que significa mezclar una cosa con la otra. A partir de esta interpretación esbozan una teoría que no ha quedado totalmente esclarecida que la palabra tacutacú tendría un origen quechua. El presente estudio marca énfasis en las migraciones forzadas africanas, especialmente de las etnias africanas del Congo y Angola. Los migrantes trajeron consigo su fuerza de trabajo, además su cultura, música, ritos, cultos y su cocina que se fusionó con otras especies, sabores. La diáspora africana que se estableció forzadamente en el Perú, trajo consigo sus lenguas aborígenes, entre que denominaron algunos alimentos como fufú, tontón, tuntún, plan plan y en referencia a la palabra tacutacú. Podemos decir que es una creación de la lengua africana angoleña y el castellano de la época tacutacú significa en la lengua efíc. La palabra tacutacú significa algo que deja. En el estudio de la presencia de las lenguas africanas en el Perú, el Swahili fue una de las lenguas que la diáspora africana mantuvo como identidad propia para comunicarse entre sí a pesar de las prohibiciones. La Inquisición de Lima, investigando la lengua Swahili, taka, sa, chacula, significa comida desperdicio. Mabaki ya significa comida sobrante. Taka, buana, significa desperdicio de la comida del amo. Y taka, sa, chacula, kutoka, mesmiwa, significa desperdicio de comida del señor. Es posible que la frase taka, que significa comida en Swahili, se funcionó con la expresión taka o taku. Finalmente se popularizó como takutaku. Además, la Inquisición de Lima tenía los clavos africanos prohibido el uso de sus lenguas aborígenes, como la expresión de su rito religioso, inclusive sus cantos e instrumentos como el tambor y otros instrumentos. Todo eso la Inquisición les había prohibido, les había prohibido a los pobres africanos. Si no, ya saben, los castigaban, ¿no? La Inquisición, pero los castigaban ya ustedes saben cómo. La palabra takutaku surge como un afroperuanismo de la época entre los vocablos de Swahili en las plantaciones costeñas. Es decir, la palabra taka, expresión Swahili, que significa comida. Expresiones que fueron prohibidas por la Inquisición de Lima. Posiblemente este se afirmó como un afroperuanismo en la expresión taku, taka. Es evidente que este plato tiene sus orígenes y herencia en la cultura de la diáspora africana en los valles de Chincha y Cañete, al sur del Perú. La presencia de la comunidad africana en América se convirtió en la diáspora africana que trajo consigo su cultura, ritos, cultos religiosos, música, danza y cultura alimenticia, incorporándola a la diáspora, conceptualizarla como esclavos africanos. Solo hace referencia a la fuerza de trabajo y los trabajos forzados de las minas, agricultura y el trabajo de servidumbre desde una visión vertical. El Perú tiene una historia cultural racista y de segregación étnica y lingüística contra las lenguas quechuas y africanas. La cultura criolla se separó de sus orígenes identitarios. La diáspora africana fue el espacio de creación y es en este espacio de creación que surge el plato conocido como el takutaku y su origen lo podemos reafirmar como afroperuano. También el takutaku, me perdí, la lengua quechua y africana. La cultura criolla se separó de sus orígenes identitarios. La diáspora africana fue espacio de creación y es en este espacio de creación que surge el plato conocido como el takutaku y su origen lo podemos reafirmar como afroperuano. También el takutaku se extendió, se extendió en los barrios limeños como el nombre de Kalentau. Como una expresión de criollismo de la época que se preparaba con resto de sobrantes del día precedente, que es el frijol o alguna menestra con arroz. El takutaku, un plato hermano de la bandeja paisa, los moros y cristianos, bandera dominicana, gallo pinto, el pabellón. Los puertos de tráfico de negros esclavos fueron Sevilla, Cádiz, España, Cartagena, Colombia, Portobello, Colombia, La Guaira, Venezuela, Cumanana, Venezuela, Buenos Aires, Argentina, Permambuco, Brasil, Lima y Callao, Perú. La presencia de la migración forzada africana en América Latina y Caribe se afianzó en la cocina, produciéndose una fusión mistura. Y encuentro de culturas, creando platos hermanos. El arroz y frijoles que atravesó fronteras se convirtió en un plato de fusión, adquirió identidad propia en cada país. Los estudios arqueológicos revelan que el frijol del género paseolus se origina en el continente americano. Al respecto, se han encontrado evidencias con antigüedad de 500 a 8000 años en algunas regiones de México, en Estados Unidos y el Perú. En el caso de Perú, en sitios como Huaca, Prieta, Valle de Nazca, Cueva de Guitarrero y Callejón de Huaylas, Ancash, las pruebas realizadas mediante las técnicas del carbono 14, permiten estimar una antigüedad de 7680 más 280 años a 10.000 más 300 años. Es evidente la presencia de la cultura africana en la gastronomía latinoamericana y creó platos gastronómicos de identidad nacional propia que se han convertido en símbolos de identidad. Esta simbología colectiva de arroz y frijoles atravesó fronteras y se ha convertido en elemento de la interculturalidad donde los inmigrantes comparten entre sí su cultura gastronómica, compartiendo sabores, aromas e historia de los orígenes de los platos. Que se han convertido en símbolos de su identidad nacional. En su caso de fusión, mistura y colectividad y el aporte de la cocina diáspora africana en la creación de dos ingredientes y el frijol y el arroz que popularizó su consumo y se convirtió en ícono de identidad nacional en sus variantes. La fusión y mistura del arroz y frijoles con aderezos regionales propios creó platos hermanos con identidad propia desde fuera hacia el país receptor y marca su territorialidad. El tacutaku, arroz y frijoles es un plato hermano peruano de la bandeja paisa, arroz y frijoles para los colombianos, los tacos, frijoles y arroz de los mexicanos, el casamiento y las pupusas de los salvadoreños, las boleadas frijoles fritos y arroz de los hondureños, el pabellón frijoles y arroz de los venezolanos, la feijoada brasilera del brasil, el gallo pinto, frijoles negros y arroz de los costarricenses, el congri y los moros y cristianos, frijoles negros y arroz. Arroz de los cubanos, la tradicional guatita, arroz comenestra de los ecuatorianos, el plato tradicional bandera dominicana y el arroz moro, frijoles y arroz de los dominicanos en el sur de los Estados Unidos. En el sur de los Estados Unidos, el jopillón, un plato a base de arroz y frijoles, la diversa variedad de arroz no es originario de América, sino que fue introducido en el Caribe y Sudamérica por los colonos europeos, llevando los colonos españoles en la rosa asiático a México en la década de 1520 en Veracruz y aproximadamente al mismo tiempo los portugueses y los esclavos africanos al Brasil colonial. Estudios más recientes sugieren que los esclavos africanos desempeñaron un papel más activo en la consolidación del arroz en el Nuevo Mundo y que el arroz africano fue un cultivo importante desde la primera época. Es evidente este aporte gastronómico que expresa interculturalidad entre platos cerrados y los hermanos con identidad propia. Esto fue todo, espero que les haya gustado, lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Espero que me dejen sus comentarios de qué cosa les ha parecido este plato, qué tipo de comida se llama en Perú, en sus países, usando el frijol, el arroz, etc. Si sabían sobre el origen del frijol y el arroz en sus países, cuéntenme un poco de esto y ya saben, déjenme sus likes, sus comentarios, compartan el video en sus redes sociales y en sus comunidades. De esta manera ustedes me van a apoyar y me pueden apoyar para yo poder seguir subiendo más videos de cultura gastronómica peruana. Hasta la próxima, amigos.